Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la serie de virtualización con alta disponibilidad en Synology. Lo que hemos realizado hasta ahora es la instalación de este armario RAD y toda la instalación de cables, todo el hardware y ahora lo que vamos a hacer es realizar la instalación básica de DiskStation Manager y además vamos a realizar la configuración de nuestra red local. Ya tenemos conectados nuestros switches con cables de 10 gigabits a los servidores NAS, cable de 10 gigabits SFP plus al servidor de virtualización, por lo tanto ya tenemos estas conexiones directamente preparadas para que si en caso de que caiga este switch vamos a poder seguir trabajando con este porque vamos a tener el failsafe de servidor NAS. Comentaros que hemos dejado los switches en un rango de IPS diferente a los rangos de la red local, asegurarnos que en la instalación no vamos a poder realizarla mediante los cables SFP plus, vamos a necesitar cables de red de 1 gigabit normal para realizar la primera configuración. Ahora vamos a instalar DiskStation Manager solo en el servidor principal ya que en el secundario no es necesario instalarlo porque vamos a controlarlo todo con el sistema de alta disponibilidad de Synology. Ya hemos terminado de instalar el Synology principal que es el de arriba, hemos configurado nuestro servidor NAS Synology y hemos creado la primera configuración del equipo y lo que vamos a hacer lo primero va a ser realizar la configuración de red. Esta configuración vamos a hacer algo bastante sencillo ya que actualmente estamos en una red pero vamos a pasar a dejar todo el armario 100% independiente. Lo que vamos a hacer aquí es configurar la conexión de red 2 para que sea nuestro servidor DHCP y poder servir a todos los equipos de nuestra red como tengan sus IPs. Ya hemos configurado nuestro servidor DHCP y por ello nos vamos a desvincular de la red local de Cloudea. Ahora lo que tenemos dentro de este armario es una red completamente independiente con la cual hemos conseguido utilizar nuestro servidor NAS Synology además como servidor DHCP. Una vez realizadas las configuraciones previas lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestro servidor NAS Synology para ofrecer un almacenamiento NFS a nuestro sistema de virtualización. Para ello lo que tenemos que hacer es acceder a panel de control y vamos a crear una nueva carpeta de forma rápida NFS2. Vamos a deshabilitar la papelera de reciclaje. Aquí vamos a hacer todo siguiente porque no necesitamos ninguna de las opciones que tenemos aquí. En permisos accedemos a permisos NFS, hacemos clic en crear, ponemos un asterisco para que pueda acceder cualquier host. Permitiremos todas las conexiones y permitiremos a los usuarios acceder a las subcarpetas. Hacemos clic en ok y ya tendríamos la configuración del NFS. Ahora es muy importante que copiemos el punto de montaje que es volumen 1 barra NFS2 y hacemos clic en ok. Bueno pues ya hemos hecho todas las configuraciones que necesitábamos para este vídeo y espero que nos veamos en el próximo vídeo en el cual vamos ya a configurar nuestro sistema de alta disponibilidad con Synology. Vamos a forzar diferentes tipos de errores para ver cómo se comporta nuestro sistema de alta disponibilidad utilizando virtualización con VMWare.